Entonces hablé con mi representante y le dije, mira, Gustavo Cotas se va a ir de Santa Fe ahora a mitad de año. Y ese es el equipo que yo quiero dirigir. Así que hablá con el presidente y decile que si se llega a caer sin entrenador, que yo tengo que ser el entrenador porque yo con ese equipo vamos a hacer cosas importantes.